Bueno, ya estamos de regreso y vamos a la videocolumna de Adolfo Pons, como cada viernes, política y otros temas. ¿Cómo estás, Fito? Muy bien, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa y el segmento. Solo ya era día importante para que estuvieras aquí de viva voz hablando de el caso Bárbara Botello. Miguel Márquez contra Bárbara Botello, digo yo. Miguel Márquez, fíjate nada más. Empieza la campaña. Miguel Márquez versus Bárbara Botello, ¿no? Así es. Empieza el lodazal, empiezan primero los primeros escarceos, las tiradas. ¿Por qué dices que es un lodazal? A ver, platícame. Porque la verdad es que está muy mal manejado por parte del gobierno del Estado. ¿Primero se tardaron mucho? ¿Tú crees que lo aguantaron para tiempos electorales? Mira, lo aguantaron mucho para lo poquito que viene, ¿no? Lo poquito que sale. No quiero decir que no va a cumplir su objetivo. El objetivo no, hay que dejarlo muy claro y no es por defender a ni uno ni a otro, ¿no? El objetivo no es meter a la cárcel a Bárbara. El objetivo realmente es perjudicar políticamente una aspiración de Bárbara en un futuro próximo, en el 2018. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que las posibilidades de Bárbara ya de por sí eran pocas. ¿No sientes más bien que se trata de fortalecer a Héctor López Santillana, que anda bastante descolorido? Ya, bueno, es que vamos a ver las consecuencias. Pero en ese caso debió haber sido Héctor quien saliera a dar la cara y no los diputados, ¿no? Exactamente. Y dos, ¿por qué si era un asunto judicial salen los diputados a dar la cara? ¿Por qué Ricardo Sheffield comete una atrocidad monumental y empieza a hablar de 500 millones de pesos su primer tuit? ¿Por qué Ricardo Sheffield, que quieren beneficiar a Héctor López y el que quiere competirle en el proceso por la candidatura en León, sale y quiere dar un campanazo al estilo Sheffield, ¿no? Escandaloso, que suene, estridente. Estridente. ¿Y qué es lo que sucede? Viene a enlodar y viene a ensuciar y perjudica más a la acción que había hecho el PAN que a Bárbara en su objetivo como tal. Porque al momento de que no hay los 500 millones y luego no hay los 80 y tantos millones, si no estamos hablando de un millón ni medio de pesos al final de cuentas, entonces ahí empieza a suceder que pierda toda la contundencia y la famosa seriedad. Tres. ¿Por qué Ricardo Sheffield les da un campanazo? ¿Por qué les da el albazo? Y él es quien se adelanta a todos con ese tuit y, bueno, pues él es quien lo da a conocer también con ciertos intereses. Sí, le gana a la estructura oficial, ¿no? A los diputados en México comandados por Alejandra Gutiérrez. O bueno. Correcto. Y ya Héctor Jaime aquí, ¿no? Ya Héctor Jaime. Si te fijas, todos son políticos leoneses. Alejandra Gutiérrez, Héctor Jaime Ramírez, Sheffield, Bárbara, decimos quiero negociar a Héctor López. Pues es una grilla que se localizó en León. Incluso le dejan a Alfredo Ling el protagonismo, ¿no? Apareció Humberto Andrade. Fíjate nada más. Entonces, lo que sí estamos viendo que se hace político, lo hace político cuando debería de ser netamente judicial. Creo que desperdiciaron una oportunidad. Y que lo político cayera cuando estuviera maduro el asunto, por su propio peso. Por su propio peso. Eso debió de haber sido. Señores, este es aspecto judicial. Nos vamos a lo judicial. No metamos la política para darle fortaleza. Porque realmente el hecho es débil. El hecho nada más estábamos hablando de un millón y medio de pesos. Cuando estábamos hablando y se suponía que la señora había aprovechado el puesto y hablaban de cifras monumentales de 300 millones y hablaban de cochupos de otros lados por 30 y hablaban en obra pública de otros tantos. O sea, se hablaba de muchos millones de pesos. Fue una danza monumental que le ponían. Y al final vienes nada más a poner un millón y medio de pesos sobre la mesa, pues deja mucho que desear. Pero aparte de eso, debilitas tu fundamento legal. Lo debilitas a la hora de hacerlo netamente político. Y en esa contaminación, pues todo el mundo se pone y dice, señores, esto es más político. Y lo llevan a un campo de batalla que para efecto de Bárbara le es muy favorable. Que no es otra cosa más que el terreno ese de ser víctima y el terreno ese del muladar, de enlodarse, de tirarse, como ya lo estamos viendo, que ahora resulta que van contra Sheffield diciendo que nadie como su secretario de Obras Públicas ha sido severamente castigado y que también vendió bicicletas fantasmas y que también una serie de cosas. Entonces, por eso dije yo que es una guerra de lodo, es un lodazal antes de inicio de las campañas. ¿Te dice lo que va a ocurrir en las campañas? ¿Es un anticipo de lo que se viene? La propia Bárbara ya está lanzando sus acusaciones. Sí, sí, sí es un anticipo de lo que va a suceder en las campañas, ya se están dando cuenta. Lo más que este va a ser un round que no se va a dar en las campañas, esta es una batalla que no se va a librar en las campañas, porque sí logran un objetivo determinante. Las pocas o prácticamente nulas posibilidades de que Bárbara enfrentase un nuevo cargo de elección popular, aquí con esto lo acaban de enterrar. A ver, ¿tú le veías a Bárbara en serio posibilidades de que la respaldara el PRI para ir a algún cargo? ¿La ves con posibilidad de ser candidata senadora? No, no. ¿Candidata a qué? Diputada local no creo que se vea muy bien o le interese mucho, a menos que quiera ser plurinominal. Fue a menos de que pretendiera, pretender ser otra vez al candidato. Bueno, en esas negociaciones donde me hago un lado para que pase Gerardo Sánchez o Javier Aguirre o José Luis Romero Hicks, a lo mejor es a cambio de que me den tal o cual cosa. Ella lo que pretendía o lo que pretende todavía es manejar un poquito el factor del chantaje y del control en León para poder tener gente, meter gente en su planilla, meter algún candidato. Pero en León es la dueña, ¿tú ves a algún grupo que le dispute la decisión sobre quién puede ser candidato a alcalde? No, bueno, acuérdate que mira, no es tanto que ella sea la dueña y ella vaya a decidir. Y no es la dueña porque ella ha hecho mucho, es la dueña porque todo mundo, nadie hace nada. En contrario, los otros grupos no existen, ¿no? Absolutamente, pero también no es quien elige. El que va a elegir es el candidato a gobernador. Él es el que va a tener el poder para decir yo en León va fulano, los equilibrios los manejo yo de esta forma y de esta forma. Acuérdate que como está la situación, no es nada prudente ni es políticamente recomendable tener barbaristas en las listas. ¿Por qué? Pues por todo lo que conlleva. El candidato barbarista es quien va a arroparse y le van a colgar todos estos lodos, todas estas acusaciones porque Bárbara no va a aparecer como tal. O sea, ¿esto vulnera ya a Salvador Ramírez Argote o a Norma López de buscar candidaturas a diputados? Totalmente. Se lo pone en un proceso de mucha debilidad. ¿Y no crees que el problema central del PRI de León es su virtual inexistencia, sea barbarista o no sea barbarista? Me queda claro, porque no existe ese activismo y lo estamos viendo que está muy manejado desde la perspectiva de nada más vamos a defender a la persona como tal sin importar. O sea, todavía Bárbara manda y dice y dicta lo que se debe de decir, lo que se debe de poner, cómo y quiénes contestan y cómo y quiénes deben de manejar las cosas y bajo qué es. Pero manda muy descuidadamente porque tampoco ha fortalecido al PRI de León, ¿no? Hoy sería un instrumento fundamental tener un PRI más actuante y más vivo. Discúlpame, pero fue una oportunidad que perdió por falta de capacidad y de visión. Cuando ella tuvo el tiempo, los recursos y la oportunidad política para hacerlo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque no le dio la visión para tanto. Entonces, ahorita estamos viendo nada más las consecuencias de esa capacidad. Hasta aquí llega y hasta ahí es. No llega nada más, ¿no? Bueno, y el uso faccioso de la Procuraduría de Justicia para resolver un litigio político, más allá de que haya temas, pero temas hay en todos lados, temas hay en la Secretaría de Salud, temas hay en la Secretaría de Obrera Pública, temas hay en turismo, y a esos no le importan mucho al gobernador. Le importan los que le afectan, los que le pueden permitir afectar a sus adversarios, ¿no? Es un ejercicio que, desgraciadamente, lo percibimos todos y eso debilita aún más a un procurador. El prestarse tan burdamente a esto, el prestarse inclusive a soltar el mando de este acto, que es netamente de procuración de justicia, entonces es cuando lo viene a hacer más vulnerable y, sobre todo, más condenable. Desgraciadamente, no es el primero y vamos a ver quizá por ahí algunos otros más, y tanto de acción como de omisión. Y esto nos está generando y nos va a enrarecer un poquito el escenario para lo que se pretende que sea el fiscal cuatísimo o el fiscal carnal de Guanajuato y para lo que va a pretender ser la nueva, la última etapa del periodo de Miguel Márquez como gobernador, ¿no? Gracias. ¿Qué está afectándolo? Y sabemos que la procuración de justicia es uno de los hechos que han dejado mucho que desear, por el manejo medio facioso que se ha permitido. Es que no es nuevo, ya pasó en las campañas del 2015. ¿No acuerdas cómo le cargaron la mano al Partido Verde? Totalmente. ¿No? Ese es a lo que me repito, ya se ha dado y lo vamos a seguir viendo. Este es el inicio realmente de la campaña electoral. Muy bien. Entonces, se fueron contra Bárbara. No estamos justificando que no debió de haber sido, y nos estamos diciendo la forma. Creo que el PAN desaprovechó muchísimo una oportunidad de oro. van a lograr su objetivo final, pero no van a lograr toda la contundencia. O sea, ¿tú crees que sí logren armar un caso? Que logren el desafuero, por lo menos que lo pongan en un predicamento serio a Bárbara, ¿o qué? Para el desafuero ya no hay tiempo. O sea, nos quedan ocho semanas del periodo electoral. Estamos hablando de cuántas sesiones. Donde estamos ahorita metidos en el aspecto del presupuesto, la ley de ingresos. Vamos a entrar en un periodo inclusive de discusiones por otra naturaleza del proceso de la ley de escala de corrupción y una serie de cosas que traen pendientes. Esto ya no les da tiempo. ¿Por qué? Porque en lo que se da entrada, en lo que se manda comisiones, se cita comisión, se dan los dictámenes, regresan al pleno. O sea, ya no hay tiempo. Realmente esto lo vamos a ver. Si bien el año que entra, ya para entonces ya cumplió un objetivo. Que eso es más que el hecho de tenerla ella en una orden de aprehensión o tenerla ella con posible aprehensión. No creo que vaya para allá. No creo que sea el fin último lo que están buscando. Esto es político. Muy bien. Pues se va a poner interesante. El otro tema es que Márquez ya acepta abiertamente que si le hablan a México se va corriendo, que si le invitan de candidato para resolver los problemas del Frente Ciudadano, que yo no veo cómo, lo aceptaría de inmediato y dejaría aquí el Estado. Contra lo que decía antes de que iba a terminar. Así está. Ya empezamos el periodo y ya empiezan cada uno a aflorar qué es lo que quiere, ¿no? Sus quereres y sus... ¿Ves a Márquez en México haciendo política nacional? ¿O ves como un posible dirigente del partido, como candidato? No, yo creo que Márquez se está promoviendo muy localmente. Márquez no lo veo fuerte en el contexto de, ¿sabes qué? Sería un factor de unión para poder resolver el tema, ¿no? No lo veo yo en México haciendo esa función. Pero bueno, el problema del Frente, el problema del PAN es tan serio, el desquebrajamiento o la renuncia de Margarita Zavala es tan... cayó y es tan hondo que tú no sabes que ante estas circunstancias siempre se erigen nuevos liderazgos y tú no sabes, ¿no? Bueno, lo veremos, Fito. Entonces, esperamos más candela política la próxima semana. Mucho más lodo, mucho más lodazal, más la lucha en terrenos fangosos y sí, eso es lo que vamos a esperar. Y ese es un terreno al que le conviene mucho a Bárbara. Llevar esa lucha, ese terreno, ella es muy buena para eso, sí. Ha sido siempre su estilo y esto es lo que más... ¿No le están dando oxígeno? Bueno, eso le da oxígeno. ¿Por qué? Porque ese es el terreno donde ella se siente viva y es donde puede todavía hacer más cosas. Por eso es que sí le dan oxígeno. Llevarla a esa lucha creo que fue un error táctico garrafal de parte del PAN y, bueno, pues ahora tiene que pagar sus consecuencias, ¿no? Muy bien. Estamos en contacto, Fito. Muchas gracias, como siempre. Buen fin de semana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. Este fue el segmento de análisis político de Adolfo Ponce de la Garza. Regresamos.